Y en este Jueves Sacerdotal te quiero saludar con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha cercanía, deseándote a ti y a tu familia que se encuentren súper bendecidos y precisamente también saludar con mucha especialidad a los sacerdotes religiosos y religiosas, que el Señor nos ayude a ser fieles en este ministerio al que Él nos ha llamado. Y quiero iniciar este programa con una estrofa del himno de las laudes. Escuchen este trozo de esta poesía tan bonito. Tenemos que vivir encendida la lámpara, que para Virgen Necia no es posible la entrada. No basta con gritar solo palabras vanas, ni tocar a la puerta cuando ya está cerrada. Convirtamos este himno en una oración. Señor Jesús, regálanos la gracia de vivir con las lámparas encendidas. Regálanos Señor la sabiduría de no dormirnos en la vida espiritual. Señor Jesús, que nunca cerremos la oportunidad de estar cerca de ti, porque no eres tú el que cierra la posibilidad. Somos nosotros, sobre todo cuando tomamos malas decisiones. Somos nosotros cuando nos dormimos en la vida espiritual, permitiendo que nuestra alma se arruine, se contamine, se pierda. Señor Jesús, bendícenos en este día a todos. Haznos experimentar tu amor, tu bondad, tu ternura. Te necesitamos Señor, te necesitamos mucho, porque sin ti, sin ti no somos capaces. Te invito a entregarte y a entregarle a Dios todos tus sueños, anhelos y proyectos para que se cumplan, si es la santa voluntad del Señor. Amén. Te doy gracias Señor, porque eres bueno, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Te doy gracias Señor, Dios de todo, porque en todo lo mío tú intervienes, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Tú haces grandes maravillas, la potencia del universo, el misterio de la vida, la fuerza del amor, mi propio ser, porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo. Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo, con mano tensa y fuerte brazo, como tira de uno aquel que es buen amigo, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino, pasé y fui salvado por ti desde la experiencia del antiguo Egipto. Sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo. Tú me das Señor el pan que necesito, el pan que me da vida y aunque me canso, vivo. Si recuerdo mi historia, has puesto en cada instante el pan que necesito. No me dejes ahora que estoy cansado. Hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo. Tema espiritual, lo he titulado, no conviene, no conviene estar solos. Vamos a ir al libro del Génesis capítulo 2, versículo 18. El Génesis es el primer libro de la Biblia que pertenece al Pentateuco. Se los dije de pronto ayer. Son los cinco primeros libros de la Biblia. Entonces vamos a Génesis 2, 18. Escucha este versículo. Me llama poderosamente la atención porque el Señor se dice a sí mismo. Fíjense que así inicia el texto. El Señor Dios se dijo. Miren que el texto no dice el Señor Dios dijo. No, es un detalle sutil, pero es interesante. El Señor Dios se dijo. ¿Y qué se dijo a sí mismo? No está bien que el hombre esté solo. Y miren lo que sigue. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Mis amores, este versículo que les he proclamado es todo el fundamento para entender que Dios nos ha llamado a vivir unidos. Que Dios nos ha llamado no a vivir en soledad, no a vivir en el egoísmo, no a vivir en la soberbia, no a vivir aislados, cada uno haciendo su proyecto, no. Dios ha pensado en nosotros, pero para vivir unidos, en fraternidad, para entender y comprender que nos necesitamos los unos a los otros. Hoy, con este texto y con este tema espiritual, tendríamos que concluir, tú solo o yo solo, no podemos, no somos capaces, no somos superman, no somos la mujer maravilla, mis amores, somos seres humanos de carne y hueso. Y somos humanos necesitados, somos seres humanos vulnerables. Qué mejor que hacer historia con otros, qué mejor que caminar con otros, esos otros que sufren como yo, esos otros que tienen alegrías como yo, esos otros que sueñan como yo sueño. No nos aíslemos, no nos convirtamos en islas, porque eso nos hace mucho daño. Y la ayuda adecuada es el otro, es la persona que Dios va poniendo en la historia, en el camino de cada uno. Tu esposo, tu esposa, un hijo, un vecino, una vecina, un sacerdote. Dios siempre tiene la ayuda adecuada. Con humildad, acéptala y con humildad reconoce que solo o sola no eres capaz. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Amén.